El Bigote de Sr. Mingle, escrito por Michelle Greenwood y listado por Allison Benson. El Sr. Mingle tenía el bigote más magnífico. Era belloso y lleno y crecía muy rápidamente. Pero mientras el bigote de Sr. Mingle crecía, el Sr. Mingle tenía cosas que hacer. El domingo, el Sr. Mingle se penó el bigote sobre su labio. Cuando bebía su té, tenía que usar un popote para beber a sorbos. ¿Cuánto crecerá el bigote del Sr. Mingle? El lunes, el Sr. Mingle se penó el bigote sobre su barbilla. Le picaba tanto, pero cuando se reía, no podía ver su sonrisa. El martes, el Sr. Mingle se penó el bigote sobre su pecho. Los pelos largos empezaron a cubrir los botones en su chaleco rojo vivo. ¿Cuánto crecerá el bigote del Sr. Mingle? El miércoles, el Sr. Mingle se penó el pelo sobre su panza. Y fue difícil comer sus sardinas y jalea. ¿Cuánto crecerá el bigote del Sr. Mingle? El jueves, el Sr. Mingle se penó el bigote sobre su trasero. Antes de leer las noticias diarias, tuvo que sentarse con cuidado en su sion. ¿Cuánto crecerá el bigote del Sr. Mingle? El viernes, el Sr. Mingle se penó el bigote sobre sus rodillas. Mientras volar una cometa, le encantaba la forma en que se sentía en la brisa. ¿Cuánto crecerá el bigote del Sr. Mingle? El sábado, el Sr. Mingle se penó el bigote sobre su dedo gordo del pie. Ese fue el día que sopló la burbuja más grande que podía soplar. Pero de repente, ¡pum! ¡Oh, qué pegajoso! El bigote del Sr. Mingle era muy asqueroso. El domingo, el Sr. Mingle se penó el bigote sobre su labio. ¡Nunca tenga miedo de empezar de nuevo! Era su consejo amistoso.